en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio ciudad de Girón trabajos garantizados dentro y fuera del cantón Girón TV y Chabelo TV somos ahora Visión al Sur, 71 canales a su disposición y ahora le brindamos además internet ilimitado mediante fibra óptica más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad en Girón le atendemos en la calle Bolívar frente a la Casa de los Tratados en Santa Isabel, en la calle Rafael, Galarza y Sucre Agengua es la forma más segura de enviar o recibir dinero y encomiendas hacia Estados Unidos pago en minutos, enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba además se cobran servicios básicos si buscas seguridad a tus ahorros, Cooperco es la solución nuestra solvencia garantiza tu seguridad 52 años a tu servicio, 22 agencias a nivel nacional venga y forme parte de nuestra familia la familia Cooperco visítenos en Girón, en la García Moreno y Luciano Vallejo en Santa Isabel, en la 3 de noviembre y Galo Molina Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal estamos en la calle 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez Dentales Valareso, la salud dental cerca de ti 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso especialista en odontopediatría atención en la Luis Monsalve y Bolívar para emergencias, las 24 horas comuníquese al 2276-261 en Ferretería e Importador Ávila te ayudamos a construir tus sueños tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura que desee para cualquier ambiente visítenos en la Luciano Vallejo y Luis Monsalve el teléfono es 2276-730 viajar por el Ecuador es un placer mejor si viaja en una moderna unidad desde Girón haga sus viajes de turismo nacionales e internacionales para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136 los equipos saltan a la cancha y con ustedes la voz autorizada, la voz para cantar en esta noche de Fausto Ávila Campo Verde bienvenido gracias, gracias Eloy el saludo cordial para usted y los amigos televidentes ya estamos acá en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez como es de costumbre con algunos minutos de retraso este compromiso va a arrancar entre Yogo Bonito y Anderson FC los dos equipos con la obligación de ganar los dos equipos con la obligación realmente de salir hoy triunfantes de este compromiso porque tienen que hacerlo tienen que hacerlo tienen que conseguir puntos importantísimos dentro de lo que se viene este campeonato los dos equipos perdieron ayer y hoy tienen que salir uno de ellos obligados a ganar los dos van a querer pero va a haber solamente un ganador es decir que por eso el espectáculo está garantizado estimado Eloy el espectáculo está garantizado y acá el juez central hace sonar el silbato y el show del fútbol comienza en el coliseo Esteban Lucero Álvarez puede venir acá la primera atacando está el equipo el equipo de a ver este es de Anderson sí señor el equipo de Anderson lo tiene Hugo López López con el esférico tocando hacia para Darkwing Man el 55 con Diego Miranda Diego Miranda el número 12 y el balón que se escapa ya vamos a darles las alineaciones cómo están actuando en este momento cómo están actuando en este momento los dos equipos los dos equipos tanto de Anderson como también de Joco Bonito el equipo de Anderson tiene a una de las figuras del fútbol sala nacional no solamente el fútbol sala de la provincia ya mismo va a ingresar Carlos Simisterra ya lo vimos el año anterior defendiendo al equipo de la Unión en la Serie A del fútbol sala recuerden que el año anterior también tuvimos jornadas dos en dos oportunidades las jornadas de la Serie A y allí estuvo Carlos Simisterra ahora llegó un poco retrasado está en el en el arco pues otro de los elementos pero pero ya mismo ingresa Carlos Simisterra les damos a contar entonces que Joco Bonito está con con Jonathan Ñauta en el arco con el número dos Mateo Aguilar con el cincuenta Antonio Alvarado con el diez Andrés Castro con el seis y Sebastián Segarra con el quince mientras tanto que el equipo de Anderson tiene pues a Anderson que estaba justamente estaba para jugar de titular pero si ustedes se dan cuenta el equipo de Anderson pues ingresó con con un elemento de última hora y llega la primera adentro gol del plantel de Yogo Bonito Sebastián Segarra llegó a cerrar la pinza tras el tiro de esquina que le correspondió al equipo azul y se marca la primera muy tempranito sobre el minuto dos un golazo de importadora González Swin accesorios y repuestos telefónicos grandes descuentos para mayoristas contamos con servicio técnico garantizado encuéntranos en facebook en ecuashop online así es señor así es entonces Alex Alvarado ingresó finalmente en el equipo del de Anderson estaba propuesto y puede venir el empate pero Ñauta salvó a la gente del Yogo Bonito ahí va Castro muy buen jugador este Castro la tiene ahora nuevamente Anderson esta se agarra el autor del gol la tiene Miranda Miranda es muy buen jugador está con Durazno viene, 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 viene se la pierde Alex Durazno se la pierde Alex Durazno uno a cero está ganando el equipo el equipo del Anderson FC a ver el Yogo Bonito está ganando el Yogo Bonito está ganando sobre Anderson FC un tanto a cero estimado Eloy cada construcción diseñamos y construimos la casa de tus sueños somos arquitectos de ingenieros teléfono 2275 412 estamos en la calle García Moreno frente al parque central y Carlos Simisterra tiene un número muy particular el número 8 para un para un arquero pues es muy 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 extraño que asome de esa manera asome de esa manera vamos a tener también algunos de los suplentes como ser Edison Dumaguala que ayer fue suplente que fue titular más bien en el equipo de Anderson ahora ahora está en la banca el señor Dumaguala uno de los delanteros de muy buena actuación en la jornada de ayer poco poco público hasta el momento poco público hasta el momento y ahora ataque el equipo de Anderson Hugo López se le va el centro pero no alcanzó a llegar Alex Durazno sigue esto 1 a 0 eso es la la lo que comúnmente ocurre cuando no juega el equipo local no hay todavía mucho público Fausto el apoyo viene ya cuando juega la academia vamos a ver muchas más personas luego que concluya este partido en el partido de fondo de esta noche así es así es señor a ver allí está atacando el conjunto de Anderson es salvando el portero Jonathan Yauta la mandó al tiro de esquina que le corresponde a la gente de Anderson lo va a cobrar Darwin Mena el número 55 Darwin Mena les vamos a contar también lo que aconteció hoy en Cuenca en el marco y aquí está el empate sacó el zapatazo Hugo López y la mandó adentro goooooooool lazo de Anderson FC un derechazo arriba imposible para el portero Yauta y se canta y se canta al minuto 5 la de la igualdad un golazo de Taxis Girón servicio de puerta a puerta adentro y fuera de Girón trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche contáctenos al 2276 011 acá todos los jugadores van al piso va Diego Miranda va el jugador Castro Andrés Castro ayer Castro tenía el 5 ahora soma con el número 6 en el equipo de Yogo Bonito se cambiaron algunos números realmente en el equipo de Yogo Bonito le contamos qué pasó hoy en Cuenca Lagartos le ganó 12 a 11 al Independiente JL y sumó 6 puntos Avicet Avicet le ganó 12 a 8 a Epa Elide y también sumó 6 puntos la novedad es que en Cuenca ya están los dos clasificados ya están los dos clasificados mañana jugarán solamente por conocer quién es el primero y quién es el segundo si Avicet o Lagartos de Guayaquil mientras que ya están eliminados tanto Independiente JL y el Epa Elide con 6 puntos clasifican ya es que ya los dos equipos se quedaron con 6 y los dos equipos se quedaron con 0 y resta una sola fecha imposible de alcanzarlo imposible no les van a alcanzar no les van a alcanzar entonces en Cuenca se dio esa casualidad y ya está definida la serie el grupo A de este campeonato nacional de fútbol Sala Ascenso en la ciudad de Cuenca y hoy pues a ver acá que acontece están jugando en cambio los dos perdedores de ayer justamente les decíamos Joco Bonito con Anderson y los dos equipos están obligados a ganar el que pierde le dice adiós al torneo el que pierde le dice adiós al torneo un zapatazo en el poste de Alex Durazno lindo pelotazo de Durazno el que pierde le dice adiós de este partido el que pierde de este partido le dice adiós mientras que pues los en el siguiente compromiso se enfrentarán los dos ganadores y el que gane habrá que ver primero cómo termina esto esperemos esperemos a ver cómo termina esto y de allí sí para dar algunos presagios en cuanto a los algún posible resultado en el partido de fondo doctor Reinaldo Ochoa abogado atiende todo tipo de trámites legales oficina en la en Girón en la calle Antonio Flor y Calderón Esquina sindicato de choferes profesionales del cantón Girón matrículas abiertas para obtener las licencias tipo D y E información al 22 75 121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo muy bien está jugando Jogo Bonito con Anderson FC Choco Bonito con Anderson FC es lo que tenemos en este escenario deportivo allí está Durazno con Hugo López López con la redonda desborda por el costado derecho puede tocar con Miranda no lo hace y ahora sale jugando Choco Bonito pero no lo hace bien no lo hace bien a ver uno a uno el partido acá en el coliseo Esteban Lucero Álvarez cuando ya estamos sobre el minuto nueve sobre el minuto nueve de esta primera parte uno a uno el compromiso la tiene López mejor desempeño desde el momento de Anderson viene Miranda salvando viene nuevamente Miranda otra vez en el poste allí no va hace un minuto le pegó Durazno y un minuto más tarde le pega Miranda desde los dos costados tremendo ese poste tienen que irlo a bendecir la gente de Jogo Bonito porque gracias a ese poste siguen empatando en este compromiso uno a uno el partido Llantas y repuestos Cáceres lo mejor para el mantenimiento de su vehículo ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo Lava Express los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar teléfono 2276-793 ya leyó el mensaje que nos decía Paula Astudillo qué equipo se se enfrentan ya les decíamos Jogo Bonito que viste de azul azul eléctrico podríamos decirlo con pantalonetas y polines blancos mientras que el equipo de Anderson viste un azul marino con pantaloneta azul y polines blancos así visten los dos equipos en lo que corresponde este el primer partido de esta segunda jornada aquí en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez bueno en instantes ya vamos a dar a conocer los saludos a ver desde dónde nos están sintonizando y siguiendo las incidencias de este partido que se está jugando en el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero del Cantón Girón acá está Castro disputándose el esférico con Hugo López López que tocó con Durazno con Miranda Miranda se ganó el puesto ayer ayer arrancó en la banca y hoy arranca de titular Miranda se ganó el puesto Miranda ayer ayer en lugar de Miranda en el Anderson estaba David Pauta Edison y perdieron el puesto para hoy la tiene en mente López ya llegó también el jovencito el número ochenta David Pauta salvando el portero Ñauta en el equipo de Yogo Bonito uno a uno el partido recupera el esférico la gente de Anderson vuelve a ganarla Yogo Bonito con el número cincuenta Mateo Aguilar regresando al fondo con el número diez Antonio Alvarado la tiene nuevamente Pauta la tiene nuevamente Pauta ahora con Durazno Durazno para Anderson FC con Miranda así mismo vuelve a tocar con Anders con Durazno y ahora Miranda Miranda cuidado con esos remates de Miranda cuidado con esos remates de Miranda Gad Municipal de Girón apoyando siempre al deporte gironense la colina agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos encuentrenos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur almacén agrototal o pida asesoramiento al 099 305 7243 la tiene la tiene nuevamente Anderson mayormente el balón pasa en los pies de la gente de Anderson FC Durazno con Miranda cruzando la línea central nuevamente para Durazno quería pegarle de volea pero fácil para las manos de Ñauta allá está Castro se va solo Castro tiene que ser se enredó se quedó y no alcanzó no alcanzó Castro Jefferson Castro Andrés Jefferson Castro ayer lo teníamos como Jefferson a ver en el equipo de Yoko Bonito el jugador Castro pero ahora lo tenemos como Andrés Jefferson Castro lo teníamos ayer acá está Yoko Bonito puede ser sí 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 adentro gol de Mateo Aguilar llegada por la derecha y el balón al fondo al fondo de las mallas llegaba poco pero marca eso es lo importante en el fútbol llegó poco segunda llegada y segundo gol así nomás las cosas de fáciles y sencillas para Yoko Bonito dos tiene Yoko Bonito uno tiene el Anderson un golazo de Achiras de corazón Achiras de corazón de Nueva York organización sin fines de lucro apoyando al deporte a la cultura a la tradición gironense acá salvando el portero Alvarado casi llega la tercera para Yoko Bonito la tiene pauta vuelve a ganar la Castro en el fondo ingresó el dos Alex Ruylova en Anderson FC allí está nuevamente Ordóñez ahora con Aguilar la autor del gol la tiene Castro Antonio Alvarado es el 10 no era Nesordóñez Antonio Alvarado el 10 en el equipo de Yoko Bonito allí está el número 5 en cambio para Anderson este es Yacán no pasó nada no pasó nada vamos a ver ingresó el número 5 en Anderson no lo teníamos registrado Marco Aguirre por algo se nos quedó Marco Aguirre el número 5 va a atacar va a atacar viene puede puede venir se le quedó se le va pero al final pudo rechazar dramáticamente se salva Yoko Bonito Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas medicinas alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos envíos martes jueves y sábados visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo Marco Aguirre Alex Ruylova algunos de los cambios que hace la gente de Anderson FC pues se encuentra en apuro está perdiendo el partido dos tantos a uno y también a Anderson Quesada homónimo del chico de la academia Anderson Quesada gironense él pero acá Anderson Quesada es el dueño del Anderson FC de ahí el nombre de ahí el nombre sí señor y decíamos que Anderson Quesada está siendo ayudado por Carlos Simisterra que le está pues justamente ayudando en la dirección técnica del Anderson pero por ahora está perdiendo por ahora está perdiendo la tiene justamente Marco Aguirre el número cinco falta se pide un tiempo muerto estimado Eloy taller mecánico industrial hermanos Poluche trabajos garantizados de hierro aluminio y vidrio estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio ciudad de Girón contáctenos al cero noventa y siete novecientos treinta y cuatro treinta y siete cuarenta y uno en whatsapp al cero noventa y nueve cinco setenta y seis setenta sesenta y ocho o búsquenos en facebook trabajamos dentro y fuera del cantón Girón TV y Chabelo TV somos ahora visión al sur setenta y un canales a su disposición y ahora le brindamos internet ilimitado mediante fibra óptica más velocidad mayor estabilidad y más capacidad en Girón le atendemos en la calle Bolívar frente a la casa de los tratados en Santa Isabel en la Rafael Galarza y Sucre Leoquina Cultural por los ciento noventa y cuatro años de cantonización de Girón presenta un homenaje a músicos, autores, compositores, gironenses Marcelo Lalvay y Marcelino Bermeo la centenaria banda de músicos de Girón dúo de los hermanos Arce, dúo Raíces Santiago Morocho y Claudio Vallejo todos ellos acompañados por la orquesta de cámara de la sinfónica de Cuenca viernes veintinueve de junio veinte horas en el salón del pueblo entrada libre hasta llenar butacas con el auspicio del GAT municipal de Girón cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón farmacia Sebastián comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez y Mauricios Producciones si quieres seguridad para tus ahorros con el mejor rendimiento Cooperco es su solución y este dos mil dieciocho premia su confianza con un fabuloso vehículo Great Wall cero kilómetros y una moto Honda tus ahorros de cincuenta dólares y pago de crédito son oportunidad de ganar por eso yo ahorro con la seguridad que me da solo Mico Perco va a reanudarse el partido va a reanudarse el compromiso va a reanudarse el compromiso viene el tiro libre lo va a corral Ruilova tiro libre lo va a corral Ruilova le dejó para Pauta ahora para Aguirre con Miranda este nuevamente para Pauta el número ochenta David Pauta con Miranda Pauta puede sacar el remate en segunda instancia al lado tiene Ñauta Miranda nuevamente con Pauta desde el fondo estamos ya sobre el minuto diecisiete prácticamente la tiene Pauta nuevamente Pauta el número ochenta con Ruilova Ruilova mejor dominio del campo de juego de parte del Anderson sacó el remate el jugador Aguirre regresando para Pauta el número ochenta Pauta el número ochenta David Pauta puede jugar con Miranda la pared no funciona funciona a medias ahora nuevamente con Romero decía con Aguirre y el remate de Miranda y el remate de Miranda este Miranda tiene un remate furibundo en su derecha pero esta vez el remate se fue desviado saludos para Paola Zudillo Dani Adrián a Telmo Bermeo Paul Bustamante que están siguiendo esta transmisión a través del Facebook Live correcto nuevamente la gente de Anderson con Pauta este con Miranda toca bastante la gente de Anderson ayer no se les vio así y el remate golazo gol gol de Marco Aguirre nadie se esperaba que saque el derechazo así lo hizo y todos hicieron vista solamente mirada y el balón incluso se quedó entre la red y el parante posterior del arco de Ñauta dos a dos del partido un golazo un golazo de dentales balareso la salud dental cerca de veinticinco años de experiencia del doctor Carlos balareso especialista en odontopediatría atención en la Luis Monsalve y Bolívar para emergencia las veinticuatro horas comuníquese al veintidós setenta y seis dos seis uno viene el tiro libre viene el tiro libre lo va a cobrar Castro puede jugar con Segarra con Segarra se quedó primero en Marco Aguirre y ahora va Miranda Miranda se equivoca la tiene Castro muy bien Castro falta sobre Castro aunque debieron aplicar la ley de la ventaja pero bueno luego ya se iba solo porque también ya se sancionó y la marca pues ante el pitazo dejó de de perseguirle tiro libre para la gente Yogo Bonito se une a la transmisión Bayron Mauricio Venenaula Roda saludos estimado Mauricio el duro el dueño de Mauricio producciones usted tenía un comunicado que le enviaba ayer ahora que está en vivo ahora le invitamos que venga al Coliseo perfecto porque parece ser que la esposa no le dio permiso o él más bien pidió que la esposa no le mande como obligación a que hoy haga la ruta que se hizo de parte de algunos aficionados al atletismo de acá de Girón ahí no llegó no bueno como no llegó entonces de castigo tiene que venir con las manos llenas al Coliseo de deportes esteban lucero álvarez en ferretería el importador ávila le ayudamos a construir tus sueños tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura que desee para cualquier ambiente visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve teléfono 2276 730 ataca Yogo Bonito Yogo Bonito despertó al fin a los tiempos con el esférico Yogo Bonito ha estado hasta el momento solamente defendiéndose allí está Segarra Segarra que no alcanza a dominar regresa al campo Hugo López se va a descansar Diego Miranda la figura que tiene el conjunto de Anderson FC viajar por el Ecuador es un placer mejor si viaja en una moderna unidad desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136 Ayer nos habían pedido que enviemos saludos también la familia de Marco Quesada esperemos que estén en sintonía también para que escuchen ahora sí el saludo la gente y los familiares de nuestro amigo Marco Quesada Si el mensaje nos mandaba luego de las 10 pero cuando habíamos concluido ya la transmisión efectivamente por eso por eso él la lo que no les pudimos cumplir entonces con ese saludo ataca Anderson se equivoca López muy bien acá el saque que corresponde a la gente de Anderson saludos también para Adrián Moroche está en sintonía está en sintonía en la ciudad de Cuenca nos sintonizan con lo que corresponde la transmisión de Achiras con la transmisión de Achiras y ahora hay un tiempo muerto también que ha sido solicitado acá por uno de los equipos y sobre el minuto veinte dos a dos del partido estimado Importadora González Swing accesorios y repuestos telefónicos grandes descuentos para mayoristas contamos con servicio técnico garantizado encuéntrenos en Facebook en Equashop Online CAD Construcciones diseñamos y construimos la casa de sus sueños somos arquitectos de ingenieros teléfono veintidós setenta y cinco cuatrocientos doce Taxis Girón servicio de puerta a puerta dentro y fuera de Girón trabajamos de seis de la mañana a diez de la noche contactos al teléfono veintidós setenta y seis cero once veintidós setenta y seis cero once el número de Taxis Girón doctor Reinaldo Ochoa abogado tiene todo tipo de trámites legales oficina en Girón calles Antonio Flor y Calderón Esquina el sindicato de choferes profesionales del Catón Girón matrículas abiertas para obtener licencias tipo D y E información al veintidós setenta y cinco ciento veintiuno o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo llantas y repuestos Cáceres lo mejor para el mantenimiento de su vehículo ubíquenos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo muy bien va a reiniciar el partido acá está Castro la recupera Mena Mena con López López con la redonda la deja deja pasar un rival tocando para Ruilova Ruilova con Durazno en segunda instancia el poste le dijo que no ese poste es maldito para Durazno dos veces que ya peguen el poste antes le pegó en la parte alta ahora le pegó en la parte baja Durazno debe los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar teléfono 2276-793 acá está la gente de Choco Bonito defendiendo como puede está Alex Durazno Alex Durazno Alex Durazno sacó el remate Iñauta la mandó al tiro de esquina dos a dos el partido dos a dos el partido entre Choco Bonito y el Anderson FC Ruy Loba sacó el pelotazo y el balón adentro 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 gol lazo del Anderson FC nadie se lo esperaba que Ruy Loba de primera pruebe de punta con su pierna derecha el balón al fondo se canta la tercera para el Anderson un golazo del GAT municipal de Girón apoyando siempre al deporte gironense el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Girón excelente transmisión saludos Fausto desde Miscicata dice Henry Henry Adrián Morocho correcto también el saludo entonces para toda la familia Pulla Tenemasa en el sector en la parte más alta de Miscicata en Huichila exactamente en sintonía entonces de Achiras tres a dos gana la gente del Anderson FC algunos amigos de Adrián de Henry Adrián acá en el equipo de Anderson sobre todo Alex Durazno él está pendiente de lo que hace el número nueve el número nueve de Anderson FC ataca sigue atacando el Anderson FC la tiene justamente Alex Durazno con López López con Durazno Durazno se equivoca y ahora el contragolpe Yoko Bonito viene 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 Aguilar Aguilar sacó el remate por encima del travesaño y esto sigue tres a dos ganando Anderson FC la colina agro tecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos encuéntrenos en el kilómetro ocho de la panamericana sur almacén agro total o pida asesoramiento al cero noventa y nueve trescientos cinco setenta y dos cuarenta y tres atacaba Yoko Bonito con Antonio Alvarado y el esférico con ese remate se fue apenitas apenitas por el costado tira de esquina que se cobró le recupera el Anderson la tiene Mena Mena con el esférico con Miranda 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 que amaga deja pasar a dos ahora la tiene López sacó el remate en la humanidad nuevamente Miranda Mena se salvó se salvó Yoko Bonito Achiras de corazón de Nueva York apoyando al deporte gironense también apoyamos en el ámbito social deportivo y cultural a ver estamos entonces nuevamente con la gente de Anderson ya viene Durazno 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 pero se la perdió ante la salida rapidísima de Ñauta ahora Choco Bonito la vuelve a recuperar la gente de Anderson con Durazno Durazno se equivoca la tiene desde el fondo Alvarado el número 10 Antonio Alvarado el jugador de Yoko Bonito desde el fondo sale jugando el número 52 Brian Cárdenas que ingresó hace poco en Yoko Bonito bueno Wilson nos consulta disculpa porque en TV Cable la señal es retrasada y de baja resolución que en Facebook dice bueno estamos con ciertos trabajos que lo estamos realizando por la interconexión entre Girón TV y Chabelo TV es por eso que tenemos algunos dice que va a venir mejor a ver en vivo bueno bienvenido hacia acá viene ve en vivo y luego ve la retransmisión y esa silla con señal nítida estamos con algunos últimos detalles técnicos viene el tiro penal viene Miranda 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 el arquero hacía mirada nomás pero el esférico se fue se fue fuera del pórtico estamos con algunas últimas pruebas técnicas de la nueva tecnología de de Girón TV y Chabelo TV y esos esos trabajos previos pues no nos están permitiendo llegar con la mejor señal pero luego ya la transmisión la retransmisión estaremos en perfectas condiciones y esperemos ya en las siguientes transmisiones tener la señal que tuvimos en la jornada anterior que tuvimos muy buena señal pero son estrictamente temas técnicos técnicos acá está Anderson con Hugo López en el Facebook Live si estamos con señal nítida allí la sintonía Durazno Durazno jugaba con Mena saque para la gente de Jogo Bonito lo va a hacer Segarra no este es Mateo Aguilar con Jefferson Castro Jefferson Andrés Castro con Antonio Alvarado Alvarado para quien para nadie para López del equipo rival le atiende nuevamente Alex Durazno menudito movedizo jugador ayer estuvo con un rendimiento normal podríamos decirlo perdió ese equipo apenitas nueve a diez ante la Academia de Girón ahora está ganando también con lo justo tres a dos sobre el equipo de Jogo Bonito los dos equipos están obligados a ganar el que pierde se elimina el que pierde le dice adiós le dice adiós a esta a la posibilidad de clasificar a la siguiente etapa del campeonato nacional de fútbol sala censo en nuestro país Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas medicinas alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos envíos martes jueves y sábados visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo termina 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 la primera parte 3333 para Anderson FC 2 para Jogo Bonito con este marcador termina el primer tiempo estimado el hoy taller mecánico industrial hermanos poluche trabajos garantizados en hierro aluminio y vidrio estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio ciudad de Girón contáctenos al 097-934-3741 en whatsapp al 099-576-7068 y búsquenos también en facebook trabajamos dentro y fuera del cantón Girón TV y Chabelo TV somos ahora visión al sur 71 canales a su disposición y ahora le brindamos además internet ilimitado mediante fibra óptica más velocidad mayor estabilidad y más capacidad en Girón le atendemos en la calle Bolívar frente a la Casa de los Tratados en Santa Isabel en la calle Rafael Galarza y Sucre Leoquina Cultural por los 194 años de cantonización de Girón presenta un homenaje a músicos autores y compositores gironenses Marcelo Lalvay Marcelino Bermeo la centenaria banda de músicos de Girón dúo de los hermanos Arce dúo raíces Santiago Morocho y Claudio Vallejo todos ellos acompañados por la orquesta de cámara de la sinfónica de Cuenca viernes 29 de junio 20 horas salón del pueblo Jaime Vallejo Herraez entrada libre hasta llenar las butacas con el auspicio del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón cooperativa de ahorro y créditos señor de Girón farmacia Sebastián comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez y Mauricios Producciones si busca seguridad a sus ahorros Coperco es la solución nuestra solvencia garantiza su seguridad 52 años a su servicio 22 agencias a nivel nacional venga y forme parte de nuestra familia la familia Coperco visítenos en Girón en la García Moreno y Luciano Vallejo en Santa Isabel en la 3 de noviembre y Galo 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 Morina farmacia Sebastián ofrece productos paracéuticos y medicinales así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal estamos en la calle 3 de noviembre 583 y Eloy Álvarez dentales Balareso la salud dental cerca de usted 25 años de experiencia del doctor Carlos Balareso especialista en odotopediatría atención en la Luis Monsalve y Bolívar para emergencia a las 24 horas comuníquese al 2276-261 en ferretería en ferretería e importador Ávila le ayudamos a construir sus sueños tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura que usted desee para cualquier ambiente visítenos en la Luciano Vallejo y Luis Monsalve Poso teléfono 2276-730 viajar por el Ecuador es un placer mejor si viaja en una moderna unidad desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-11-36 bueno tenemos exactamente las 8 de la noche con 13 minutos en el tiempo intermedio estamos listos para continuar con la transmisión y el partido de fondo tendremos la academia el equipo local versus UNE los dos equipos que ayer ganaron y suman tres puntos si señor invitamos entonces a que la gente se desita para el partido de fondo el partido de fondo entre la academia y la UNE la UNE es el rival a vencer ayer la academia tuvo un difícil rival en Anderson FC estuvo a punto de perder a punto a punto de no conseguir los tres puntos pero bueno las cosas se dieron y al final alcanzó el triunfo el equipo de la academia sobre Anderson FC pero de acuerdo a nuestras averiguaciones la UNE es el rival a vencer la UNE es el rival son los duros si de lo que se ha podido analizar es el rival más fuerte es el rival más fuerte fíjese que Anderson FC ayer no tuvo ni a Simisterra ni en la banca es decir podríamos prácticamente decir que Anderson estuvo con incluso con algunas ausencias con algunas ausencias hoy vamos a ver que es lo que tiene el equipo de la UNE que es lo que presenta la academia la academia ayer estuvo con algunos algunos momentos de desconcentración bueno pero eso será para el partido de fondo lo cierto es que jugará la UNE con la academia en el partido de fondo con el el partido de fondo a las 8 y 30 estaba previsto el partido pero ya son las 20 14 eso significa que estaremos prácticamente a las 21 horas 21 horas aproximadamente si eso es lo que nos consulta Wilson Alvear a qué hora es el juego de la academia a las 21 horas estaremos con ese compromiso de la academia con la UNE ese partido también va a ser a morir a matar realmente este de acá pensábamos que iba a estar mejor pensábamos que iba a estar mejor porque los dos están obligados a ganar el que pierde le dice ya chao al torneo lógico esperamos responsabilidad y que vengan mañana efectivamente esperamos que vengan mañana a cumplir a demostrar responsabilidad buena conducta disciplina y el respeto al rival también el que pierde porque ya el que pierde mañana realmente se quedará sin opciones de llegar a la siguiente etapa pero bueno esperemos todavía por ahora está Jogo Bonito perdiendo nos resta un tiempo para conocer con precisión qué equipo suma tres puntos y qué equipo se quedaría con cero unidades y prácticamente cero posibilidades de llegar a la siguiente etapa dentro de este campeonato nacional de fútbol sala ascenso que esta vez tiene a Girón nuevamente de sede en el grupo B de los cuatro grupos uno se juega en Babaoyo otro se juega en Quito dos en el Azuay uno en Girón y otro en la ciudad de Cuenca ya van a retornar los equipos para lo que corresponde la etapa de complemento la etapa de complemento sí señor bueno y de continuar los resultados favorables y positivos para el equipo de la academia se ha ofrecido o es la posibilidad bastante alta de que se lo pueda jugar nuevamente aquí en Girón como sede Fausto ya allí tendremos ya solamente dos grupos con sede quien sabe en qué ciudades del país y lo bueno es que suene el nombre de Girón entre una de esas posibilidades para sede sí sí la opción es firme de que Girón vuelva a pedir la sede pero para para que eso se dé para que haya un mayor margen de posibilidades debería clasificar la academia en caso de no clasificar la academia también hay posibilidades porque recuerden que de estos dos grupos que se están jugando en el Azuay siete son de de la Azuay claro que ya Lagartos del Guayas ya se metió ya se metió como un clasificado es decir de los siete de Azuay se van a quedar cuatro lamentablemente se van a quedar cuatro los dos lógicamente que se eliminarán aquí en Girón y de Cuenca ya se eliminarán tres porque Lagartos ya ganó sus dos primeros partidos y ya se metió a la siguiente etapa así no más el campeonato nacional de fútbol Sal Ascenso y cada vez con mayor nivel mayor el compromiso de parte de los equipos para seguir con sus aspiraciones de avanzar a la serie A mucho más competitivo se pone la situación bueno y eso es lo que en sí le hace más interesante este torneo en el cual un equipo quironense está ingresando está peleando esta oportunidad esta opción y bueno por ello gracias a la dirigencia el esfuerzo que hacen un esfuerzo grande los dirigentes que principalmente por los hermanos Quito y Saca que están al frente de Fausto sí señor así no más las cosas entonces acá en lo que corresponde se hacen de esperar también para el para el retorno para el regreso de los dos equipos ya Anderson FC está prácticamente sobre el gramado esperemos que en cualquier momento retorne también la gente de Jogo Bonito que ya algunos jugadores empezamos a verles justamente sobre el maderamen de este escenario deportivo el coliseo Esteban Lucero Álvarez ya sonó el silbato del árbitro están hoy pitando Miguel García por el un costado y por el otro está el señor Román Jerez Román Jerez los dos árbitros y don Rubén tras la viña está haciendo de mesa de control va a arrancar la etapa de complemento acá atento con lo que es el inicio de este segundo tiempo vemos también mejor presencia de público va llegando la gente de Girón vengan no más caben todavía acá unas mil personas vengan no más al coliseo Esteban Lucero Álvarez va a arrancar la etapa de complemento el juez central hizo sonar el silbato y el show del fútbol comienza en el maderamen del coliseo Esteban Lucero Álvarez arranca la etapa de complemento tres tiene Anderson FC dos tiene Yogo Bonito puede caer el empate puede caer el empate viene 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 el remate de Brian Cárdenas pero se salvó se salvó Anderson FC Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas medicinas alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos envíos martes jueves y sábados visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo acá estaba el remate acá estaba el remate de Alex Durazno la tiene nuevamente Choco Bonito con Castro este Castro me agrada como jugador Jefferson Castro muy buen jugador la tiene nuevamente Cárdenas ahora en el fondo con Alvarado Alvarado con la redonda Alvarado ante la marca de Miranda en el fondo tocando con Yauta en la raya la tomaba el jugador Aguilar pero se fue de si el árbitro central falta sobre Miranda me parece que si veamos que dice el árbitro García Don Miguel García a ver que para quien sentenció falta a favor de Anderson FC taller mecánico industrial hermanos Poluche trabajos garantizados en hierro aluminio y vidrio estamos en la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio ciudad de Girón trabajamos dentro y fuera del cantón tiro libre que lo va a cobrar Hugo López Hugo López lo va a cobrar viene el remate tocando para Mena 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 salva el portero sobre el primer poste Mena sacó el remate y luego tiene que ser tiene que ser sí 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 adentro gol de Aguilar Mateo Aguilar pone pone la tercera para Yogo Bonito pone su segunda personal y pone el empate en el marcador 3 a 3 un golazo de Coperco si quiere seguridad para sus ahorros con el mejor rendimiento Coperco es su solución y este 2018 premia su confianza con un fabuloso vehículo Great Wall 0 kilómetros y una moto Honda sus ahorros de 50 dólares y pago de crédito son oportunidad de ganar por eso yo ahorro con la seguridad que me da solo Mico Perco la tiene el conjunto de Yogo Bonito intenta salir jugando Miranda primero Durazno Miranda Durazno salió el portero Ñaute y la mandaron al nuevo tiro de esquina para el Anderson FC 3 a 3 y esto va a ganar en emociones este partido va a ganar en emociones este partido la tiene allí Castro Castro y Alvarado primero Alvarado primero no pasó nada la mandó fuertemente sobre los graderíos de este escenario deportivo dentales dentales valareso la salud dental cerca de usted 25 años de experiencia del doctor Carlos Valareso especialista en odonto pediatría atención en la Luis Monsalve y Bolívar para emergencia a las 24 horas comuníquese al 2276 261 la tiene López la tiene López para el Anderson la recupera el Jogo Bonito Durazno ayuda recupera López López con Mena Darwin Mena ante la marca de dos nada se cayó solito ahora la tiene Castro puede venir puede venir Aguilar Aguilar se la sacó de Alvarado pero luego el rebote no le quedó preciso y el balón se escapó para que la tenga nuevamente el Anderson con Durazno nuevamente Jogo Bonito rapidísimo está en estos minutos rapidísimo el fútbol de ida y vuelta la tiene Jogo Bonito quisieron hacer una pared quisieron hacer una jugada bonita pero no le salió y acá Mena se equivoca no toca bien con Durazno y allí nomás terminó la oportunidad el ataque y acá hay un tiempo que se va a pedir Jerez el árbitro le da una indicación a Alvarado el jugador a ver en el Anderson hubo cambio se fue se fue el portero se fue el portero Alex Alvarado pero hubo algún llamado de atención para el portero suplente parece ser que no hicieron las cosas como debe de ser ataca nuevamente Anderson FC con López llegando a campo contrario con Miranda se equivoca la recupera Castro de Jogo de Jogo Bonito Castro hace la diagonal busca a su compañero mejor ubicado puede ser no pasó el esférico y se queda en las manos del portero a ver en el Anderson Steven Pauta está tapando ahora Steven Pauta está tapando entonces en el equipo de el Anderson y no tapa y no tapa Simisterra Simisterra parece ser que está con ganas de de no tapar de no tapar por lo menos de jugar me parece por lo menos de jugar por lo menos de jugar acá está nuevamente Alex Durazno con Miranda 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 puede ser sí 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 que no ñauta 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 la mandó al tiro de esquina para el Anderson FC en ferretería e importadora Ávila le ayudamos a construir sus sueños tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura que desee para cualquier ambiente visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo teléfono 2276 730 viajar por el Ecuador es un placer mejor si viaja en una moderna unidad desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-1136 buenos saludos a Luis Kituizaca a Caterine Armas más era también que sigue en esta transmisión saludos desde el histórico Cantón Girón a ver por acá Wilson Huñanzaca nos decía que no va a haber ningún equipo eliminado el que pierde me parece que sí el que pierde me parece que sí el que pierde el que pierde sí el que pierde sí porque con tres puntos no tendría mucho que hacer mañana con cero puntos perdón con cero puntos mañana no tendría que hacer mucho podrían darse podría darse pero pero con cero puntos si es que hay algún equipo que llegue a cuatro los dos que ganaron ayer o alguien se quede con seis y dos equipos con tres son varias oportunidades varias opciones que se pueden dar y un equipo con cero es muy complicado es muy complicado casi casi poniendo un pie fuera del del torneo veamos veamos cómo queda al final veamos cómo queda al final son opciones que se dan son casualidades ayer más que ayer hoy en Cuenca bueno eso ya no sería casualidad sino más bien causalidad es una coincidencia que se ha dado así en Cuenca ganaron los dos equipos que hoy ganaron los dos equipos que ganaron ayer los dos equipos han sumado seis puntos se han clasificado mientras que los otros dos los otros dos se han eliminado acá esperemos esperemos a ver qué acontece nosotros habíamos manifestado de que el que pierde prácticamente se eliminaría me diría Dios por acá nos dice Wilson que no del todo veamos veamos a ver qué es lo que acontece sobre todo ya en con el resultado final allí está Mena Mena del equipo de Anderson FC ahí saque de banda para Yogo Bonito lo tiene Alvarado con Castro Castro para el jugador Cárdenas se apuró Cárdenas tenía que entrar más Cárdenas tenía que llegar y sacar el pelotazo se apuró Cárdenas clarísima oportunidad que acaba de perderse la gente de Yogo Bonito claro muy bien ahora sí me queda clarísimo lo que nos decía Wilson Guiñanzaca lo que pasa es que hay que buscar hay que revisar los emparejamientos de mañana también imagínese que Yogo Bonito pierde este partido es decir se quedaría con cero puntos y si y si pierde la academia se quedaría con tres y mañana jugarían Yogo Bonito con la academia sí tiene toda la razón estimado Wilson eso ya va de acuerdo a las a los a los a los partidos a cómo se han emparejado en estas tres jornadas tiene toda la razón acabo de darle la razón estimado Wilson no nos percatamos de eso no nos percatamos de eso que uno de estos perdedores puede jugar mañana también con un equipo que tenga solamente tres puntos tiene toda la razón nosotros más nos más veíamos desde el lado de la sumatoria de puntos más que de los emparejamientos con los cuales podrían cómo llegarían en cantidad de puntos con los partidos que les toca mañana acá está Yogo Bonito atacando falta sobre Ñauta falta sobre Ñauta tiro libre para Yogo Bonito otra vez Choco Bonito otra vez Choco Bonito estaba llegando otra vez Choco Bonito estaba llegando ahí para uno una oportunidad bastante clara pero se la vuelven a perder se han perdido cuantas oportunidades han tenido la gente de Choco Bonito Latina la recupera Castro Castro con la redonda falta de Mena falta de Mena falta de Mena ahí tiro libre ahora para la gente de Yogo Bonito Latina Durazno ahora va Anderson va Anderson tocando para Hugo López puede ser la cuarta puede ser la cuarta para que te traje López la mandó por encima la mandó por encima solo estaba en primera instancia luego deja pasar al rival pero tenía el arco a disposición y la mandó por arriba y esto sigue esto sigue 3 a 3 Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas medicinas alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos envíos martes jueves y sábados visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo hoy conversábamos con Tata Cárdenas Sixto Cárdenas el coordinador general de los equipos de la SUAI que participan en este torneo y conversábamos de las opciones de las oportunidades y de pronto de ese diálogo pues nos quedamos con la mente cerrada en que el perdedor de este grupo de este partido se quedaba eliminado pero no realmente no acá ataca Anderson ataca Anderson saque para la gente de Anderson lo va a hacer rápidamente Alex Duras no Alex Duras no lo va a hacer Latina Ruilova y la gente de la academia ya se va al Camerino la gente de la academia ya se va para el Camerino por allá va nuevamente Choco Bonito puede ser Castro Castro falta falta de Ruilova sobre Castro y es para Amarilla y es para Amarilla sí señor Amarilla para Ruilova veíamos al jugador venezolano que está con la academia el que no estuvo presente ayer Fausto ya leal exactamente por cierto ya le van a llegar oportunidades a Jean Leal o le van a llegar invitaciones a Jean Leal para que participe del Mundialito de los Pobres ya hicieron contacto con este servidor algunos dirigentes de Cuenca quieren contratar a Jean Leal para el Mundialito de los Pobres ahora Jean Leal trabaja en Ambato y él no pudo venir ayer porque no le dieron feriado y entre semana difícil para que venga el Mundialito de los Pobres pero bueno dependerá del acuerdo también pues no porque por último pierde un día así no sea con que no le voten del trabajo eso sí pierde un día así sea con la remuneración pues si es que le van a remunerar mejor en la ciudad de Cuenca conocemos que algunos equipos pagan bien conocemos que algunos equipos en el Mundialito de los Pobres pagan muy bien hay un tiempo muerto estimado Eloy si busca seguridad a sus ahorros Coperco es la solución nuestra solvencia garantiza su seguridad 52 años a su servicio 22 agencias a nivel nacional venga y forme parte de nuestra familia la familia Coperco visítenos en Girón en la García Moreno y Luciano Vallejo en Santa Isabel en la 3 de noviembre y Galo Molina dentales valareso la salud dental cerca de usted 25 años de experiencia del doctor Carlos Valares especialista en odontopediatría atención en la calle Luis Monsalve Pozo y Bolívar para emergencias las 24 horas comuníquese al 2276 261 vamos a continuar acá la tiene Alex Durazno 3 a 3 del partido 3 a 3 del marcador Ruy Loba con López López buscaba a Durazno pero el balón se le escapó latinamente Ruy Loba Ruy Loba recupera la tiene Castro se va Castro tranco largo pelotazo zapatazo de Castro tenía que tocar tenía que jugar con su compañero no lo hizo y se perdió Anderson hace el desgaste y Jogo Bonito juega al contragolpe y ha tenido muchas oportunidades pero no las ha podido convertir y cuidado acá si le yacen si señor si señor adentro 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 no le pueden dar un espacio hacía Diego Miranda y adentro gol de Anderson Diego Miranda decíamos nomás el desgaste lo hacía el equipo de Anderson pero ahora ya no solo el desgaste también llegaron los goles y se marca la cuarta para el Anderson 4 tiene Anderson 3 tiene Jogo Bonito un golazo un golazo de importadora González Swing accesorios y repuestos telefónicos grandes descuentos para mayoristas contamos con servicio técnico garantizado encuentrenos en Facebook en Equashop Online viajar por el Ecuador es un placer mejor si viaja en una moderna unidad desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098-646-11-36 un saludo para nuestro amigo Carlos Villa viajar en su moderna unidad es un placer por turismo por negocios viaje con Carlos Villa en modernas unidades acá cuidado llegaba nuevamente el empate pero se la perdió o no estuvo finito en la definición última que pudo hacerla Jefferson Castro se reanuda el partido cuando estamos ya sobre el minuto 15 4-3 4-3 está ganando el equipo de el Anderson pelotazo de Miranda Miranda nuevamente Miranda ahora la tiene Castro tiene que tocar tiene que tocar 3 atacan 2 se defienden y no lo pudieron hacer desde hace rato venimos cantando Yoko Bonito tiene muchas oportunidades y no las convierte los goles que no se hacen se los ve hacer así de simple es una regla básica en el fútbol a ver ataca nuevamente Anderson tapadón tapadón de Ñauta tremenda tapada de Ñauta sobre el jugador Alex Durazno Alex Durazno nuevamente al ataque alta que no dice el árbitro va a ganar en emoción y vamos a tener un vibrante partido en nuestros últimos minutos de Estima de Loy Cas Construcciones diseñamos y construimos la casa de sus sueños somos arquitectos e ingenieros teléfono 2275 412 junto a la farmacia del doctor Delgado efectivamente como dice el señor José Verde Soto el encuentro de la academia versus la UNE estaba planificado para las 8 y 30 según el horario pero está retrasado de aquí le damos la respuesta a Francia Ostos quien pregunta que hora es el partido con academia concluido este partido estará iniciando ese próximo encuentro estimamos que entre 10 a las 9 o 9 de la noche estará el próximo partido ya en juego Miguel Felipe dice disculpe no sé si es allá o aquí la transmisión está un poco mal nos reclama sí señor hay que reconocer estamos con algunos con algunas deficiencias pero vamos a estamos trabajando en mejorarlo tiro libre para tiro libre para la gente de Yoko Bonito lo va a cobrar Castro la mandó cerca pero fuera del arco no pasó nada y esto sigue 4 a 3 ganando 4 a 3 ganando Anderson FC Taxis Girón servicio de puerta a puerta dentro y fuera de Girón trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche contáctenos al 22 76 011 doctor Reinaldo Ochoa abogado atiende todo tipo de trámites legales oficina en Girón calle Antonio Flor y Calderón esquina el sindicato de choferes profesionales del cantón Girón comunica que las matrículas están abiertas para obtener la licencia tipo de EA información al 22 75 121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo saque de banda para Yoko Bonito la tiene Alvarado largo pase para Castro 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 con la redonda adelantó demasiado Castro y no llegó finalmente sobre esa sobre ese esférico y ahora ganan un tiro de esquina la gente de Yoko Bonito se equivoca ya les va a llamar la atención a Durazno y a Segarra Sebastián Segarra autor de uno de los goles Durazno no ha marcado en este partido la tienes del fondo Hugo López con Miranda con Durazno regresa para López López Durazno linda jugada de Durazno de media tijerita pero en media vuelta sensacional la corvasia que hizo Durazno y ahora cobra el mismo el tiro de esquina y Mena la cruzó demasiado al contragolpe ahora la gente de Yoko Bonito se va el jugador Cárdenas está rápido Cárdenas pero no es preciso en sus jugadas otra vez el saque de banda de Castro que buscaba la cabeza estamos ya sobre el minuto veinte le restan pocos minutos a la gente de Yoko Bonito Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas de medicinas de alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos envíos martes y jueves y sábados visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo desde su campo está López con Durazno llega también la aficionada de la academia para apoyar a su equipo en el segundo compromiso Durazno de sur de esta vez pero le sancionaron una mano a Durazno así dice el árbitro Miguel García y es cobrado cuidado viene el empate por una mano cuidado le viene el empate y una mano en ataque no le vimos clarita a la jugada habría que analizarnos si es que realmente hubo o no hubo mano algo de manera leve reclamó Durazno me parece que si hubo porque si no hubiese puesto la mano de seguro que reclamaba un poco más con más de energía y hay cambio de arquero se fue se fue entró Simisterra y se fue Pauta Steven Pauta que estaba en el arco viene el tiro penal lo va a cobrar Castro 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 tapó 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 Simisterra allí podríamos decir valió la pena el ingreso de Simisterra contra golpe de él Anderson con Mena Mena con Miranda ahora para el jugador número 5 y la puso adentro gol gol de Marco Aguirre puso puso la quinta y pone prácticamente el gol de la tranquilidad por el Anderson FC linda jugada lindo pase de Miranda Miranda realmente es la figura del Anderson y solamente para que defina con fuerte remate del jugador Aguirre se marca la quinta 5 tiene el Anderson 3 tiene el Jogo bonito golazo de talleres merchan industrial de los hermanos Poluche taller mecánico industrial hermanos Poluche trabajos garantizados en hierro aluminio y vidrio estamos de la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio Ciudad de Girón y acá nuevamente Miranda la banda al fondo gol del Anderson FC Diego Miranda marca su segundo Diego Miranda pone la segunda conquista para él el sexto del Anderson 6 tiene Anderson 2 3 tiene Jogo bonito un golazo de dentales balareso la salud dental cerca de usted 25 años de experiencia del doctor Carlos balareso especialista en odontopediatría atención en la Luis Monsalve y Bolívar para emergencia a las 24 horas comuníquese al 22 76 261 hay nuevo tiro penal para Jogo bonito lo vuelve a cobrar Castro y vuelve a ingresar Vuelve a ingresar Simisterra Castro Castro y en el poste el poste le ayudó Simisterra el poste le dijo que no a Castro y esto sigue 6 a 3 ganando el equipo del Anderson FC en ferretería e importador Ávila le ayudamos a construir sus sueños tenemos todo para la construcción y preparamos el color de pintura que desee para cualquier ambiente visítenos en la calle Luciano Vallejo y Luis Monsalve Pozo teléfono 22 76 730 muy bien ataca Anderson con López con Miranda se equivoca sale Juan de Chogo bonito con Alvarado pisa la pelota mucha tranquilidad de Alvarado pero atrás está cerrando pauta el número 80 no esto no es pauta es Marco Aguirre el número 5 el mismo Aguirre la banda ahora el saque de banda para Jogo Bonito minutos finales de este partido y prácticamente la historia está sentenciada la historia está sentenciada entre Jogo Bonito y el Anderson FC viajar por el Ecuador es un placer mejor si viaja en una moderna unidad desde Girón haga sus viajes de turismo nacional e internacional para viajes al aeropuerto comuníquese con Carlos Villa al teléfono 098 646 1136 ataca ahora Jogo Bonito a través de Aguilar el número 50 Mateo Aguilar autor de dos goles para Jogo Bonito pero esta vez imprecisión allí en el último toque sale nuevamente el Anderson FC sale nuevamente la gente de la Anderson la tiene la tiene López para quien para nadie la tiene López para quien para nadie la mandaron nuevamente para un saque de Jogo Bonito Jirón TV y Chabelo TV somos ahora visión al sur 71 canales a su disposición y ahora le brindamos además de internet ilimitado mediante fibra óptica más velocidad mayor estabilidad y más capacidad en Jirón le atendemos en la calle Bolívar frente a la casa de los tratados en Santa Isabel en la Rafael Galarza y Sucre ataca Anderson viene viene la séptima viene la séptima viene que si López se la perdió la tiene en Yauta quieren aspirar al empate les va a faltar tiempo desde el fondo gana Miranda la tiene ahora nuevamente el jugador Aguirre ahora con López con Mena con Miranda 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 para Mena pero aquí te traje joven Mena Darwin Mena no sabía si pegarle con la derecha o con la izquierda finalmente sacó un tibio remate y esto se fue solo al tiro de esquina en favor del Anderson FC Leoquina Cultural por los 194 años de cantarización de Girón presenta un homenaje a músicos doctores y compositores gironenses todos ellos acompañados por la orquesta de cámara de la sinfónica de Cuenca viernes 29 de junio 20 horas Salón del Pueblo entrada libre hasta llenar butacas con el auspicio del gas municipal de Girón cooperativa de oro y crédito señor de Girón farmacia Sebastián comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez Mauricios Producciones muy bien escucharon esos términos donde están bravos donde están enojados y eso que están ganando ¿no? el Anderson FC están ganando 6 a 3 y durísimo ese discurso durísimo esas esas palabras de motivación de parte de la gente del Anderson FC mientras que el Michojo Bonito están perdiendo pero tranquilos resignados así es minuto 27 tiro de esquina para el Anderson la tiene Miranda con López nuevamente Miranda Miranda en el cuerpo de Castro nuevamente el saque de banda de Miranda para López López con el jugador Aguirre Marco Aguirre saque de banda para el plantel de Yogo Bonito la tocaba el número 16 Dani Novillo que ingresó reciencito en Yogo Bonito Alvarado con Castro Castro linda jugada bicicleta que va bicicleta que viene no pudo sacarse finalmente la marca sigue llegando sigue llegando el aficionado gironense para el partido de fondo la academia frente a la UNE la tiene Alvarado la recupera Anderson FC a través de Pauta Pauta por el costado derecho desborda puede tocar con Miranda así lo hace Miranda sacó el remate se quedó en la humanidad de uno de los elementos de Yogo Bonito vuelve a ganarlo Anderson con Pauta con Pauta ahora con Ruy Loba desde el fondo Pauta con Miranda nuevamente Pauta el juvenil de el Anderson en el fondo para Alvarado el portero del Anderson FC si quiere seguridad para sus ahorros con el mejor rendimiento Coperco es su solución y este 2018 premia su confianza con un fabuloso vehículo Great Ball cero kilómetros de una moto Honda sus ahorros de 50 dólares y pago de crédito son oportunidades de ganar por eso yo ahorro con la seguridad que me da solo mi Coperco y acá el remate de Pauta no ingresó se salvó Choco Bonito la tiene Castro de parte de Novillo recibió el pase ya Castro se dedicó a jugar ahora para el show para el público más que para su equipo ya están resignándose realmente tras los el marcador que tienen ahora 6 a 3 en contra 6 a 3 en contra está perdiendo Choco Bonito Farmacia Sebastián ofrece productos farmacéuticos y medicinales así como también todo lo relacionado con el cuidado y protección personal estamos en la calle 3 de noviembre 583 y Eloy Álvarez la tiene Novillo Novillo tocó por el otro costado la tiene nuevamente Novillo con Castro falta que no dice el árbitro y ahora Ruilova de Anderson FC solo contra el mundo no van a poder falta vía sobre Castro que no dice el árbitro la tiene Miranda Miranda para Ruilova allá está Mateo Aguilar la tiene nuevamente Miranda 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 linda Juárez Miranda la probó con el borde externo de su pie derecho pero el balón se fue demasiado abierto y esto sigue 6 a 3 ganando el Anderson FC el arquero sin estera solo entró a tapar el penal si solo los penales los dos penales que se han cobrado los dos entró a cobrarlos y acá ¿para qué te traje joven Marco Aguirre podía marcar podía entrar y no lo hizo prefirió rematar de larga distancia y esto sigue 6 para el Anderson FC 3 para el Yogo Bonito Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional enviamos cartas medicinas alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos envíos martes jueves y sábados visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo Yogo Bonito al ataque falta esa si es falta esa si es falta 6 a 3 ganando Anderson FC 6 a 3 ganando Anderson FC acá nos llegan a cobrar por la asistencia en cuestión de números tiro penal tiro penal tiro penal para la gente del Yogo Bonito a ver si finalmente convierte quien se pone frente a la redonda bueno le hacen bullying al otro arquero aquí Mateo Aguilar allí está Simesterra en el arco viene Mateo Aguilar fuerte remate firme la presencia de Simesterra el portero que solo entra a tapar los penales arquero de selección ojo con eso falta 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 de el jugador Novillo sobre Mena tiro libre para la gente del Anderson FC cuando estamos ya sobre el minuto 32 sobre los instantes finales de este primer partido de esta noche la tiene pauta se equivoca Novillo en la banda al saque de banda pauta con Aguirre pauta la tiene ahora Castro de Yoko Bonito Alvarado y llega Ruilova para mandarla al tiro al saque de banda sigue atacando Yoko Bonito con Aguilar la tiene ahora Anderson con pauta pauta con la redonda pauta 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 viene 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 lindo pase de Mena pero no marcó no llegó se quedó un poquito el jugador pauta el juvenil de Anderson FC taller mecánico industrial hermanos poruche trabajos garantizados en hierro alumín y vidrio estamos de la calle Ricardo Torres y primero de mayo junto al colegio ciudad de Girón trabajos dentro y fuera del cantón falta de Marco Aguirre se fue con la plancha arriba y ahora hay nuevo tiro penal ya no entra sinisterra no le marcaron en tres dice ya no mismo entonces va solamente Alvarado Alex Alvarado en el arco y viene el remate nuevamente Castro Jefferson Andrés Castro cantamos o no cantamos siga don Eloy si busca seguridad a sus ahorros Coperco es la solución nuestra solvencia garantiza su seguridad 50 años a su servicio 22 agencias a nivel nacional venga y forme parte de nuestra familia la familia Coperco visite los de Girón en la García Moreno y Luciano Vallejo en Santa Isabel en la 3 de noviembre y Galo Molina 34 minutos 34 minutos y esto sigue 6 a 3 ganando Anderson FC acá ataca Yoko Bonito desde el piso gana Castro Castro sacó el remate y ganó un tiro de esquina tiro de esquina para Yoko Bonito Latina Antonio Alvarado puede ser de taquito casi marca casi se hace un golazo y termina 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 el partido 6 a 3 ganó Yoko Bonito al Anderson Yoko Bonito le ganó al a ver no no Anderson le ganó a Yoko Bonito Anderson le ganó a Yoko Bonito un lapsus al momento de dar el marcador final 6 a 3 ganó Anderson con esto Anderson suma sus 3 primeros puntos y se queda con 2 más 2 más 2 de gol diferencia porque ayer perdieron por 1 ahora ganan por 3 3 más 2 tienen el gol diferencia mientras que Yoko Bonito se quedó con 0 puntos de todas maneras habrá que ver qué acontece en el segundo partido para ver si es que hay o no hay clasificados y si hay o no hay eliminados pero con este marcador nos quedamos en compás de espera 6 a 3 ganó el Anderson bueno vamos a hacer bueno vamos a hacer un receso en la transmisión a reemplazar nuestros equipos y a alistarnos para el partido de fondo UNE versus la academia luego de instantes ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!